A mí me gustan las papas, a mí me gusta una jacaca, me gustan las papas, a mí me gusta una jacaca, con mucho tomate, con mucho pimiento y con mucho tomate, me gustan a mí las papas que son chimpas, con mucho tomate, me gustan las papas que son chimpas, a mí me gustan las papas que son chimpas, con mucho tomate, con mucho tomate, me gustan las papas que son chimpas, a mí me gustan, mi chimpas, con mucho tomate, me gustan las papas que son chimpas, that me gustan a mí, ¡Suscríbete al canal! Porque son las papas que me gustan las primeras de él.